Mira, Voy en Bici es un proyecto de investigación-acción. Básicamente se dedica a visibilizar a las y los ciclistas urbanos de la ciudad de Paraná, a promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte concretamente y a investigar sobre los distintos modos en los que la gente se desplaza en bicicleta en la ciudad. Esos son ahí como rapiditos los objetivos de este proyecto. Victoria, ¿y cuando te metiste de lleno en el proyecto y estuviste en cuenta, analizaste? Porque acá lo que dice el paranaense, por ejemplo, en relación con los santafesinos, es que Santa Fe es todo llano y que Paraná, viste, que tiene la subidita, la bajadita. Imposible estar en bicicleta en Paraná. Lo analizaron a eso, sí. Claro, bueno, justamente esa fue como una de las motivaciones, como comenzar a controvertir ese prejuicio porque siempre se dice que no se puede andar en bicicleta en Paraná y la verdad que los hechos demuestran todo lo contrario porque día a día se ve muchísima gente desplazándose hacia el trabajo, hacia la facultad, a hacer los mandados para ir al médico en bicicleta. O sea, eligen esta opción por cualquier otra, como el transporte urbano de pasajeros, la motocicleta o el auto particular. Entonces, bueno, justamente fue por ahí que arrancó como, o sea, ¿cómo dicen que no se puede andar si uno ve todos los días gente andando en bicicleta? Que obviamente si hubieran otras condiciones sería muchísimo mayor la cantidad de personas que lo harían. Victoria, Pablo Roches te saluda. Buenas tardes, Paula, coincido con vos, Paraná es una ciudad que se puede andar en bicicleta. El tema es que me parece que es una ciudad que no está adaptada todavía para, bueno, para andar en bicicleta. ¿Por qué, Pablo? ¿Por dónde va a ir? ¿No tiene bicicenda? No, una que no hay bicicenda, otra. Las calles no están en su mejor estado, el tránsito es pesado y se maneja mal. Hay un montón de factores que hacen que andar en bicicleta en Paraná, la verdad que es una aventura bastante grande. Me imagino que ustedes como agrupación deben tener proyectos, ideas, propuestas e iniciativas. Bueno, a ver, Voy en Bici es un proyecto muy nuevo también, o sea, no está todavía como en su fase de relevamiento, pero sí, justamente es un desafío moverse en bicicleta en Paraná, pero no quiere decir que es imposible también, o sea, como que que no haya una red de bicicendas no impide que la gente se mueva igual, sino que justamente también lo que nosotros, o lo que se piensa desde el proyecto, es que haya un uso compartido de las calles, o sea, que aprendamos que la calle o las calzadas o las avenidas no solo tienen que ser para el auto, sino que podemos convivir todos en ese espacio, porque bueno, todos tenemos cosas que hacer en la ciudad, y justamente, bueno, esos espacios que son para el tránsito, está buenísimo que hayan distintos medios de transporte también. Victoria, ¿y ustedes están proponiendo de alguna manera que se habilite el uso de la bicicleta en una próxima etapa de la cuarentena? Mira, en realidad, no concretamente, o sea, o por lo menos no es en el ahora la propuesta de Voy en Bici, es así, nosotros nos adherimos, o el proyecto Voy en Bici se adhiere a unos llamados que se han estado haciendo a nivel mundial para que se tomen medidas transitorias durante la cuarentena y después de la cuarentena para que se aliente el uso de la bicicleta, que como ustedes ya lo decían, al ser un transporte individual, ayuda o reduce los riesgos de contagio. A ver, voy a ser enfática en una cosa que por ahí se piensa en ocasiones, es que no quiere decir, o no estamos diciendo, no estamos afirmando, que si nos movemos en bicicleta no nos vamos a contagiar. No, no quiere decir eso, hay que poner igual la atención a las recomendaciones del Ministerio de Salud, nacional, provincial, hay que tomar todos los recaudos, sino que si nos desplazamos en bicicleta o a pie, el riesgo de contagio es mucho menor porque, bueno, no estamos en la aglomeración en la que estamos acostumbrados en los colectivos, entonces no estamos en contacto permanente con otras personas. Y si hablamos un ratito de los beneficios de andar en bicicleta, más allá de esto de no utilizar tanto el medio de transporte, digo, pero ¿en qué nos beneficia en la salud, en lo físico, andar en bicicleta? Claro, claro, mira, hay beneficios que tienen que ver, o sea, que están más allá de la coyuntura particular de la emergencia sanitaria. Y bueno, la primera que viene a cobrar como mucha fuerza justamente en este momento es que combate el sedentarismo, ¿no? O sea, si hacemos actividad diaria, se combate el sedentarismo y ahí hay una ganancia en salud. También tiene que ver con que es un medio de transporte económico, es liviano, es flexible, es silencioso, tampoco contribuye a la emisión de gases. Entonces, y descomprime el tránsito también en las ciudades, que eso es muy importante. Bueno, Paraná por ahí no tiene, no se ve muy afectada por cuestiones de tráfico, así como muy particular, pero sí es cierto que en muchas otras ciudades ayuda a descomprimir el tránsito. Dime. No, no, digo, depende de la hora y dónde, por ahí se complica el tránsito en la ciudad. Claro, exactamente. Si tomas 25 de mayo a las 7 de la mañana, con todas las escuelas ahí, sí, sí hay un tráfico pesado. Exactamente. Victoria, lo último, por lo menos de mi parte. ¿Y verías con buenos ojos presentar o charlar con la agrupación o de última con algunas otras personas que se quieran sumar la posibilidad de proponer alguna especie de bicicenda para la ciudad más adelante, digo, a futuro, está la idea como agrupación de ustedes? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, o sea, ya hemos estado como charlando, el municipio también tiene conocimiento, digamos, de algunas de las cuestiones. Justamente el modelo que se está tomando aquí en la Argentina, en algunas ciudades, es lo que hizo la ciudad de Bogotá, en Colombia, que fue ampliar los kilómetros de bicicendas que ya contaba la ciudad, amplió a 107 kilómetros más, la ciudad contaba con 550 kilómetros y se ampliaron. También lo que se hizo fue una ampliación de la calzada por donde pueden transitar las bicicletas. Es decir, imaginémonos que en avenidas más fuertes, durante la cuarentena, se pueden desplazar muchas más bicicletas porque se redujo el espacio para que pasen los autos particulares. A ver, y esta es una cuestión que a lo que vamos es que hay gente que tiene que seguir desplazándose durante la cuarentena. O sea, hablamos de quienes tienen actividades esenciales o que están exceptuados por trabajar en rubros particulares y hay que tener en cuenta que algunos de esos viajes se realizan en bicicleta. Entonces, la invitación es también a proporcionarle garantías de seguridad para que esa gente pueda llegar a su destino sana y salva, digamos. De seguro.